La Cámara de Comercio le hace la invitación especial a la población de Ocaña y municipios aledaños que laboran en el área de manipulación de alimentos a que se hagan partícipes de un curso, que desde luego vendrá certificado por centros de aprendizaje y con el que tendrán un soporte para mejorar su vida laboral. El próximo 25 y 26 de octubre la Cámara de Comercio va a adelantar un curso de manipulación de alimentos, esto teniendo en cuenta que la Secretaría de Salud de todos los municipios pide que quienes manejen los lugares que hayan expendido alimentos tengan certificación de que sus empleados cuenten con este registro. Este curso gratuito con duración de ocho horas se realizará en las instalaciones del Cine Leonelda. Los interesados en participar de esta jornada educativa deben acercarse a las instalaciones de la Cámara de Comercio, segundo piso, entregando la fotocopia del documento de identidad. Los cupos para este curso son limitados.